Música Bueno, así comienza esta jornada nocturna, la primera del 20... no, la segunda del 2021 Acá está Pilar, ahí está Cami, se están armando la carpa Vamos a arrancar así de esta manera en esta jornada de la show acá Vamos por la bestia Bueno, acá arrancando la jornada nocturna Iván, pescador de altos mares Se ha acercado el campeón nacional de pesca Iván Rojas, que hace años, Eternum, que lo invitamos y no ha venido El legendario Jesús Y la leyenda viviente de Dilan, grandes pescadores de Arroyo Tapalqué Acá estamos en la segunda jornada nocturna del 2021 Como siempre arrancando a las 10 de la noche no venimos Jesús ya tiene las cañas en el agua Bueno gente, vamos a ver que sale Estuvimos saliendo un ratito por acá Después de la creciente, tuvimos un par de capturas Pero no habíamos hecho video, así que Arrancamos la jornada así Con una noche espectacular Y con ansias de que suene una de las estrellas Así que bueno, vamos a ver que pasa gente Me paro en un ratito Un par de hamburguesas, unos bifes Pechuga Costilla Acá la sabote Dulcera Acá tenemos Dando unas papas, unas papas fritas Acá el ayudante cocina Iván Terrible Hermosa noche Vamos a ver que pasa Si la tierra de bestias nos regala algo Bueno, y de paso que estamos Venimos a un lugar No sé si llegan a apreciar Allá está la luna Este es un lugar Estamos investigando, cazando OVNI, fantasmas Y lo que vemos Este lugar es conocido como el Moleno Viejo No sé si se llega a apreciar Ese es un techo viejo Una estructura hecha de doquines Y acá hay como otro subsuelo Bastante profundo No sé si llegan a ver el fondo Bueno, acá estamos con Con Cami Pilar Y Jesús Bueno, y este es el Moleno Viejo Nuestro Moleno Viejo acá en Olavarría Aventureros A la una de la mañana Recién sonó la alarma Y bueno Venimos a explorar un poco Nuestro territorio Pero bueno A ver si se llegan a ver las ventanas A ver A lo menos un cachito más No, no se llegan a ver Bueno Ahí como a 30 metros Hay un par de ventanas Allá se como ven La luna Árbol Tenebroso Y otro árbol acá pegadito Ya dentro de El terreno Pero bueno Así que acá estamos Explorando un poquito Con los chicos y las chicas Ahora Volvemos al campamento Así que bueno Parte de la aventura que hacemos Cuando salimos a pescar A reconocer nuestros lugares Y bueno Nada Caminar y explorar Son unos 4 kilómetros 5 kilómetros Del lugar de acampo Y andamos por acá A la una de la mañana Y bueno Tranqui ¿Qué tenemos acá en esta noche? Más vale papá Mirá Que debe estar Al fin amigo Tierra de bestias Dios Vamos a lavarla un poquito Y Saca una foto Dale Bueno Vamos a la devolución La primera de la madrugada A las 3 de la mañana Hace un retito Que venimos de caminar Llegamos a las 2 Ahí tenés acá Vamos a la de la madrugada Bueno Matá bolví Yo Sí Venimos a la parrugada Ahí Sentate Tranquilo Va Dale Vaya Felicitaciones papá Muy buena Bien No lo de nada Vale 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 Siete de la mañana Despertando con Una carpita Así que bueno Espectacular La llego a carp A full Este año Presente La temporada es nuestra Lamentablemente está muy alto Ha desbarrancado todo el arroyo De la sede De la subida Bueno Hay que largar la llego a carpi Como siempre Al agua Tiene una preguntita Muy grande ¿Qué pasa Marce? ¡Esa! ¿Viste? Dije Vamos a tirar ahorita Cuatro Vamos a tirar Ahí viene Bro Con el viento Vamos Ah, Marce Que lindo Ganco Madre Ah, bueno Vete 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 Gracias por ver el video.